El hospital Alvear de esta ciudad carga una historia enorme de atención y respuesta a la salud de los comodrenses desde aquella época de la empresa YPF estatal. Está en obras todavía, se ha intentado mejorar, mantenimiento, algunos sectores que han sido habilitados realmente, un hospital que ha sido puesto en valor. Pero falta todavía mucho por trabajar. El intendente de la ciudad estuvo de visita, Juan Pablo Luque, se interiorizó de la situación del centro de salud, reuniéndose con el director, el doctor Javier Cáceres, para hablar conjuntamente de tareas compartidas y tareas en conjunto con el aporte municipal a futuro para el mantenimiento y el mejoramiento de ese hospital. Me junté con el doctor Javier Cáceres, el otro día cuando estuvo el gobernador le plantee que para nosotros el hospital Alvear tiene que ser fundamental su avance en el proyecto de ampliación del hospital y sobre todo de que el hospital tenga la tecnología que necesitamos los comodorenses para poder atender en la zona norte a muchos habitantes de Comodoro que tienen que venirse sí o sí o hasta el hospital regional o hasta las clínicas privadas que están en el centro. La prioridad número uno que tiene el hospital Alvear hoy es la compra de un tomógrafo. Nosotros nos comprometimos y ahora mismo en este momento están llevando una nota para poder colaborar. Ahora vamos a ver, tengo que hablar con el secretario de Economía, a ver cuáles son los recursos que podemos inyectar nosotros para comenzar una campaña para la compra de un tomógrafo, seguramente el gobernador también va a aportar lo suyo para que de esta manera el hospital Alvear tenga el tomógrafo que necesitamos los comodorenses. Y después le plantee que nosotros de la municipalidad estamos dispuestos a abonar el costo del proyecto ejecutivo para tener un proyecto definitivo de ampliación tanto de las camas del hospital, hoy el hospital Alvear cuenta con 51 camas, necesitamos que ese hospital pueda irse a 120 camas, poder mejorar toda la parte de hemodinamia y poder mejorar todas las instalaciones para poder también invertir en tecnología en el hospital. Así que en ese contexto vamos nosotros también a invertir en el proyecto ejecutivo para que después el gobierno provincial o nacional nos ayude a que Comodoro tenga el hospital en la zona norte que se merece.